de política salarial, vinculado con la situación inflacionaria. Nosotros sabemos que el año pasado se activó rápidamente la cláusula gatillo por una embestida, digamos, inflacionaria, que realmente hizo que se tuviera que disponer de esa cláusula para pagar los salarios. Así que pedimos lo que está vinculado con la existencia y la permanencia de la cláusula gatillo, pero que además todo lo que discutamos de salario no signifique pérdida de poder adquisitivo. Ya hemos tenido en estos tres años los trabajadores pérdida de poder adquisitivo. Bueno, lo que queremos es recuperar ese poder adquisitivo. Esto que mencionabas vos recién, el aumento desmedido de todo lo que está vinculado con tarifas tanto de luz, de gas, de agua, pago de alquileres. Tener en cuenta que dentro del sector docente muchas compañeras y compañeros son sostén de familia y es la única entrada que hay en cada hogar. Por tanto, bueno, que respeten estas cuestiones que tienen que ver con la paritaria libre, sin techo, la existencia de la cláusula gatillo y que lo que discutamos salarialmente no signifique la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y vos decís que en el contexto del año electoral, donde a veces los recursos muchas veces tienen que ser destinados para las campañas o para sostener determinados candidatos, vos decís que va a poder realmente darse lo que los maestros merecen. Nosotros, en campaña siempre se habla mucho de educación y se habla de inversión en educación y cuando llega el momento, después, bueno, las discusiones son otras. Lo que sí decimos es que las escuelas tienen que estar funcionando como corresponde y que los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación tienen que tener un salario digno acorde a la tarea que desempeñan. La distribución de los fondos es una responsabilidad del gobierno, en este caso del gobierno de la provincia, pero nosotros no desatamos la paritaria nuestra a la paritaria nacional. Hoy hubo reunión de los compañeros de la Junta Ejecutiva de CETER en Buenos Aires en la que se plantea claramente la exigencia de la apertura de paritarias. El año pasado fue derogada la paritaria nacional. Nosotros hace dos años que no tenemos paritaria nacional, lo que significa que muchas provincias están en condiciones realmente preocupantes a nivel salarial porque no hay un Estado nacional que le garantice el salario, la desaparición del fondo compensador, el tema de infraestructura, lo que pasó el año pasado en Provincia de Buenos Aires, la muerte de dos compañeros trabajadores a partir de una explosión y otras explosiones que hubo que no salieron en los medios. Entonces, bueno, desde la Junta Ejecutiva de CETER lo que se está exigiendo también es la inversión en educación, la inversión en tener una política educativa que realmente responda a la normativa que nos rige en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de la ley de educación, hablamos de la ley 26.206, hablamos del derecho social a la educación. Cuando hablamos de esto, lo que estamos diciendo y lo que está diciendo la letra es que los Estados deben hacerse, el Estado nacional y los Estados provinciales responsables de la educación de todos los ciudadanos de nuestro país, desde los 0 a los 100 años. Claro, y no hablamos solamente del paso por una escolaridad, sino justamente de dar algo de calidad porque cuando vemos los resultados de las evaluaciones a aprender que dicen, no, pero los chicos no saben nada o que están viendo que los resultados no tienen la excelencia que podrían haber tenido años anteriores. Pero también es consecuencia justamente de las condiciones en las que trabajan muchos docentes que tienen todo en contra, porque uno que es docente lo ve, hablas numerosas. Sí, lo que hay que decir es que el operativo de evaluación planteado desde la Nación, nosotros no estamos de acuerdo. Porque es descontextualizado. Porque es descontextualizado, porque no hay una discusión acerca de qué evaluar, de cómo evaluarlo. Tiene un modo de plantear las preguntas y de plantear la manera de llegar a los chicos que no es la cotidiana en la que se llega. No es verdad que los niños y las niñas no saben, los niños y las niñas saben. Ahora hay que ver qué es lo que quiere el Gobierno Nacional que los niños y las niñas sepan. Tal cual. Digo, entonces cuando hablamos, hablamos de estas cosas. Y sabemos todo el esfuerzo que cotidianamente hacen los compañeros y las compañeras. Que se tienen que pagar su propio material, sus fotocopias. Tienen que... Sí, morir de calor. No nos olvidemos que hay muchos compañeros que en cumplimiento de su tarea han llegado hasta perder la vida. Por esto nosotros decimos que la paritaria tiene que ser permanente, porque cuando hablamos de una paritaria, de lo que hablamos es de un ámbito de discusión en el que podamos resolver cuestiones que cotidianamente afectan a las escuelas. Exacto. En la provincia, para volver a la paritaria de la provincia, el día martes se conformaron dos comisiones en el ámbito de la paritaria. Una que está vinculada con lo salarial y otra que está vinculada con las condiciones de trabajo. Si nosotros, algo que le estamos planteando al Gobierno es la creación de más cargos, la creación de más horas cátedras, sabemos que en contextos como este, con un profundo deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, y nuestros alumnos y alumnas son ciudadanos y ciudadanas, necesitamos que la escuela se fortalezca y que la escuela sea realmente un espacio donde los niños y las niñas y los jóvenes y los adolescentes puedan encontrar una manera de construir un proyecto de vida. Nadie puede realizarse, nadie puede aspirar a vivir mejor si no tiene un proyecto de vida que lo sustente, que lo consolide. Y la escuela es ese lugar. En ese contexto nosotros estamos discutiendo con el Gobierno. Bueno, súper interesante, muy completo, muy claro y sobre todo también necesario de que se pueda revalorizar también las condiciones del trabajo docente en un contexto donde la fugacidad, la tecnología, las relaciones interpersonales, todo necesita ser revisado, revisto y tratar de mejorar la convivencia y los espacios donde uno trabaja. Así que muchísimas gracias Marisol. Gracias a vos. Gracias Gansafé por formar parte siempre de Retratos Urbanos cada vez que los convocamos. Y bueno, será hasta la próxima para que nos sigan.